normal ahora que me da igual el salto si quieres ni saltes y pasa en plan sentado no así, da igual grabando pollas en azúcar come fuerte, dale chicha ah, se le ve has dado vale vale, gacha bien, bien, bien ahí wow, chaval ahí, 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 eso, eso eso es, eso es ya te has ido muy lejos pero ha quedado de puta madre tú ah, no dale eso es eso es está grabando ya y sal dale está grabando no, vuelve, vuelve vuelve a hacerlo no, no lees mucho venga, ya dale de puta madre dale dale venga fuerte no, da igual sigue, sigue pero corre mariette vamos tú vamos intenta hacerlo no muy rápido vale 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 y te metes te metes hacia la derecha normal como al circuito derecha vale 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 dale mario vale porque ahora cuando llegue se va a enfocar a él no por favor no 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 no